Hola amigos de Bucóns, el día de hoy te vamos a dar a conocer que el Poder Judicial dictó 20 años de cárcel contra el exmandatario Alejandro Toledo por caso interoceánica del sur por los delitos de colusión y lavado de activos al determinarse que favoreció a la empresa Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica del sur tras aceptar un soborno de 35 millones de dólares fallamos condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la limitación pública en la modalidad de colusión prevista y sancionado en el artículo 384 del código penal en calidad de autor del delito de lavado de activos en consecuencia se le impone 9 años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y 11 años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos en suma se le impone 20 años de pena privativa de libertad 20 años 6 meses de pena privativa de libertad la misma que finalizará el 22 de octubre del año 2043 lo que se ha resaltado señora presidenta simplemente dejar constancia el registro de la cámara seguramente va a poder graficar que el condenado Alejandro Toledo dirigió un agravio hacia mi persona indicando lo siguiente disculpe usted que haya dicho esas palabras pero bueno es lo que ha sucedido yo también quiero ver las cámaras quiero ver si el fiscal ha hecho un gesto si se ha burlado si se ha reído que extraño que le haya buscado la mirada a mi patrocinado que extraño es una sentencia como lo ha indicado la procuradora doc es una sentencia histórica es una sentencia contra un expresidente de la república y es un mensaje es un mensaje esta sentencia y la pena que se ha impuesto de que no debe haber impunidad en nuestro país que los crímenes la corrupción se castiga y que la afectación al sistema de justicia a los fiscales a los jueces precisamente eso no debe continuar y no debe seguir un agravio que he sufrido por parte del condenado expresidente Alejandro Toledo al momento que se estaba dando el fallo por parte de los señores jueces y esto pues ha sido observado y está creo registrado en la cámara de justicia TV que está enfocando en ese momento va a interponer el recurso de apelación el día 31 van a leer íntegramente la sentencia vamos a apelar y esperamos que una segunda instancia se pueda revisar y se pueda analizar la sentencia se basa en el testimonio de Barata y en el testimonio de Mayman pero solamente lo que le conviene de Barata porque cuando Barata dijo a mí Xavi Zailán y Gideon Waste me pidieron 35 millones el 4 de noviembre en el Hotel Mario eso los jueces no lo han tomado el señor Barata está loco es equivocado pero cuando Barata acusa a Toledo Barata tiene razón esa es la sentencia que de 78 años cumplirá su condena el año 2043 también el colegiado la sala dispuso un pago solidario de 1.373 millones de soles y 463 millones de dólares de reparación bueno amigos déjanos tus comentarios y con nosotros será hasta la próxima Tupananchis Kama